Hola amigos peloteros, el jugador Jackson Poroso, defensa central de la mini 3 de la 3 sub 20 que quedó campeón se encuentra actualmente en el Santos de Brasil y se encuentra en el primer equipo subido por Sampaoli y lo más importante aquí, obviamente va a disputar el mundial de la categoría y una vez que termine el mundial, si tiene una actuación medianamente regular obviamente le caerán muchas ofertas y la primera que ha llegado es del Ajax de Holanda recordemos que en Holanda se caracterizan por contratar jugadores muy jóvenes y después venderlos a mercados mucho más grandes, mucho más fuertes y sacar obviamente muchos réditos económicos así lo quieren hacer con el jugador Jackson Poroso y hay que verlo de este lado es un muy buen jugador, pero no está jugando en titular en el Santos ¿Por qué Sampaoli lo subió al primer equipo? Sí, es verdad, tiene condiciones, es un buen jugador, pero están viendo la parte económica y eso lo hacen con muchos jugadores, sobre todo con los brasileños ¿Por qué? Porque Jackson Poroso es un jugador que, si es que se queda en los juveniles la gente de Europa va a decir, no, pero es un jugador que está todavía en equipos juveniles ya tiene la edad y no ha subido equipos de primera ¿Cómo vamos a comprarlo? Pero si es que dicen es un jugador joven que ya se encuentra jugando en el equipo de primera que ya ha tenido un trofeo a nivel sudamericano y que ya ha disputado un mundial de la categoría va sumando puntos y eso es lo que buscan los equipos brasileños que los jugadores vayan sumando puntitos para que después sean transferidos por bastante dinero a Europa Es lo que buscan hacer con Jackson Poroso la gente del Santos y está bien Apoyo eso porque, bueno, ojalá le den muchas oportunidades a Jackson Poroso en el Santos de ser titular, de jugar y después, si es que llega al Ajax, que también tenga oportunidades Bueno amigos, eso es todo, yo soy Jeff Ojalá se dé la transferencia de Jackson Poroso a un equipo como el Ajax muy, muy importante que acaba de derrotar al Real Madrid Eso es todo, no se olviden de suscribirse en la parte de acá abajo dejarme su like y ahí nos vemos, ¡Adiós!